chicos quienes estamos jugando en cornfield ya podemos intercambiar nuestros tokens lo que hemos estado juntando en el juego que son pitch estos son los pitch y los podemos intercambiar ya por su token jam que es el que ya nos valdrá dinero en efectivo dólares es el token que ya va a tener valor estos pitch no tienen valor aquí pero cuando ya se pasen a una wallet obviamente ya tendrán valor en este juego solamente hemos estado juntando este token para hacer algunas actividades y por dar clic o por tapear en este gusano el mismo sistema de hamster combat y de los otros juegos si ya queremos intercambiar este token pitch por jam vamos aquí a donde dice 10 millones e hidro y nos indica que el toque en pitch si nosotros tenemos un millón de toque en pitch lo podemos intercambiar por 10 jam en mi caso yo tengo 15 millones y recibiría 150 jams aquí ya puedo hacer la conversión simplemente damos clic aquí en make oa jam y aquí te indica que puedes ganar te estará dando algunos bonos en jam por el tiempo que llevas jugando aquí por la longevidad te va a dar un bonus también te va a dar un bonus por la liga prestige también por los las tareas que hemos realizado habían tareas por ejemplo de de dar de seguir a un cartón de leche y en ese cartón de leche hace música y tenías que ir spotify y tenías que escuchar su música entonces todas esas actividades que estuvimos haciendo también por cada actividad que hayamos completado nos va a dar también el toque en el toque en pitch entonces estaremos reclamando todo esto damos aquí en coleccionar y esta es la recompensa aquí también por esta liga por la longevidad y finalmente damos clic aquí en convertir para conseguir esta recompensa ya hemos cambiado y coleccionado todas las recompensas ahora bien la pregunta es cómo retiramos ya estos jam para poderlos convertir en dinero en efectivo ahí está un poco el detalle que indican que todavía está en preliz apenas va a ser listado su toque entonces todavía no podemos cambiar los toque en jam podemos seguirlos ganando en esta plataforma para posteriormente cuando ya esté listado ahora sí ya poder hacer ese intercambio y poderlos cambiar en esta etapa lo que indican es que tenemos que estar farmeando o estar juntando este toque me es como ir haciendo este y de esta moneda eso sería por el intercambio pero algunas personas quieren saber cómo ir conectando su billetera o también hay una tarea aquí si vamos a ganar en esta pestaña de ganar hay una tarea donde dice que conectes tu billetera o también dice que crees una cuenta en word fair y en word fair entonces si tú creas la cuenta te va a pedir que primero conectes tu wallet para darte la recompensa que te va a dar dos millones y medio de pitch es esta tarea que dice aquí crea una cuenta entonces te va a pedir aquí dice que vayas al dashboard a la página de word fair y lo que conectes tu wallet y conectes tu telegram entonces para conectar la wallet es muy sencillo pero también tienes que saber a dónde vas a enviar los fondos o determinar si lo vas a enviar a meta más a truce wallet a coinbase oa otra billetera que esté aquí disponible en mi caso yo elegí truce wallet se me hace más sencillo linkear te va a linkear con la red de matic la red de polígono entonces se me hace a mí más sencillo ir a truce wallet y fue lo que hice reclamar o conectar esta billetera entonces es ir a esta tarea donde dice crea una cuenta vas a conectar la wallet posteriormente vas aquí a este botón verde que dice connect y aquí eliges la billetera que quieres conectar si meta más otros wallet si es en el caso de truce wallet te va a mandar aquí a la billetera y aquí en este paso a mí me tardó un poco no fue rápido en que me apareció el siguiente mensaje así que tienen que esperar un poco esperen a que les aparezca este mensaje yo en mi caso como no me aparecía el mensaje me regresé pero posteriormente le puse try again y me volvió a redirigir a truce wallet y ya me apareció este mensaje donde me iba a conectar a la red de polígono a través de mi monedero de meta de de truce wallet entonces aquí ya me dice que en este mensaje que si quiero iniciar aquí en sign damos clic en sign y te aparecerá este mensaje para agregar para asignar das en sign y aquí te aparece ya que has conectado tu billetera en la parte superior te va a aparecer tu número de billetera y todos los requisitos en todo lo necesario que requiere one fair pero aquí también te pide que verifiques tu cuenta la verificación de la cuenta es muy sencilla solamente es verificar tu email te va a solicitar aquí que coloques tu email posteriormente te va a enviar un código a tu email y una vez que coloques ese código te dice que gracias por verificar la cuenta así que no tiene mucho mucho de ciencia y aquí ya solamente pones conectas tu tu telegram tu cuenta de telegram y ya puedes dar clic en claim sin embargo es importante que ya vayas teniendo conectada tu billetera para que cuando quieras enviar el token jam ya esté todo conectado todo listo y mientras solamente resta seguir tapeando seguir jugando seguir juntando tokens eso es todo por este vídeo y nos vemos en una próxima ocasión